Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video de Leo en la calle. Miren donde estamos, estamos en Costa Sur, aquí en Posadas, enfrente del barrio Miguel Anús, enfrente del barrio Ñuporá. Sí, aquí miren, Costa Sur, pueden ver aquí abajo el cartel, sí, que anuncia la llegada a la playa de Costa Sur, aquí en Posadas. La verdad que es la primera vez que llego a esta playa, ni siquiera viene con mi familia, ¿eh? Es realmente la primera vez que vengo aquí a Costa Sur en Posadas. Hoy es martes, estamos cerca del mediodía, son las 12, 12 y media. Realmente no tengo muy bien el horario. Y bueno, realmente me llevé una grata sorpresa, sí, siempre me hablaban bien. Viene muchísima gente, no puedo caminar, me cuesta caminar. Bueno, ahora sí acá, miren, están lindos estos lugares con sombra, miren, fíjense, con estos techitos, parece bambú, ¿sí? Y miren, acá tienen sombra, está muy lindo, realmente espectacular. Y bueno, yo estoy en zapatillas, bueno, porque vine a grabar del centro y bueno, continúa aquí grabando. Pero fíjense, está muy lindo, tienen varios paradores, muchísimos. Allá enfrente hay más. Cuesta caminar, ¿eh? Cuesta caminar con zapatillas acá en la arena, ¿eh? Bueno, fíjense, miren, tienen sus jueguitos para los chicos, ¿eh? Varios, ¿eh? Allá también más adelante, no sé si llega a ver, pero acá, acá sí se ve. Y hay varios, allá adelante también, ahora vamos a pasar por ahí, también hay más. Fíjense, primero tenemos aquí una plaza blanda, ¿sí? Saliendo ahí de la zona del cartel. Y me voy a acercar allá, tiene un muelle, ¿sí? Aunque podríamos ir al otro, a ver. Sí, allá más adelante tiene otro muelle, a ver. Tiene acá, fíjense, no varía mucho de lo que es el brete. Estamos alejados, estamos a unos 20 kilómetros de lo que es el brete. Y miren, y tienen todo tipo de aves, ¿eh? Miren, miren, miren qué lindo, así se llega a ver. Allá hay un bote. Y miren, tienen allá el muelle, la gente viene a hacer sus actividades físicas, deportes también. Miren, 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 miren. Vamos a arrancar. Desde aquí, son un par de kilómetros, sí, de playa. Muy lindo, la gente a la tarde viene. Inclusive cuando sale de sus trabajos, vienen aquí a disfrutar de este solazo hermoso que tenemos en posadas, de este clima espectacular que estamos teniendo en la ciudad. Realmente hoy, este video va a salir seguramente en un par de semanas, pero hoy ya prácticamente febrero, ya pasó la época de lluvias, que hubo un mes donde llovía prácticamente todas las semanas. Y ha comenzado una especie de sequía, pero donde hay temperaturas de 34, 35 grados. Hoy, por ejemplo, está anunciado 34 grados. Nada de lluvia por esta semana ni la próxima, la anterior tampoco llovió. Y realmente, bueno, tenemos un clima espectacular. Y miren, tienen estas duchitas para mojarse antes de entrar al agua. Hay zonas que están habilitadas y zonas que no. Vamos a ver. Vamos a apretar despacito a ver si funcionan. No, aparentemente no. A ver este. Hay varios, ¿sabes? Hay varios botones. A ver, o está como tardando. Capaz que tiene poca presión. No, no están funcionando, amigos. Bueno, ojalá que vean. Así lo pueden venir a arreglar. Bueno, ninguno. A ver, a ver, a ver. Ojalá que alguno ande y me bañe. Así me mojo un poco la cabeza porque hace muchísimo calor. Bueno, no. Realmente, a ver esto. ¿A ver este? ¿Será que está cortado el suministro de agua? ¿Y será que abren cuando hay mucha gente nada más? No lo sé. ¿Será que habrá que habilitar alguna llave? Bueno, por el momento, aparentemente, no sé si es que no andan. Si no, quizá han cortado la llave, ¿sí? Donde se habilita. Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿sí? Así que, bueno. Ojalá que, igual, si vienen, estaría bueno que esté habilitado en cualquier horario, ¿no? Porque está bien. Hay que cuidar del agua. Pero esto es un segundo, ¿no? Que uno se moja un poquito y continúa, ¿sí? Y, bueno, tienen aquí varios sectores donde hay guardadidas, ¿sí? Dice, horarios de balneario de 9 a 19. Bueno, acá en este momento no hay ninguno. Pero sí, yo más adelante he visto que hay, donde hay gente. Porque yo viniendo para acá vi gente que está ahí ya apostada en esos lugares para descansar, para pasarla bien aquí en esta costa sur. De más está decirles que vengan, que está espectacular, que está muy lindo. Este lugar aquí en Posadas. Y había, ¿eh? Había guardadidas. Acá, obviamente, ¿quién va a estar si no hay nadie, sí? Pero, bueno, si llega a haber gente, por supuesto que se ponen ahí los guardadidas para cuidar la seguridad de la gente, ¿no? Por supuesto. Miren lo que es este lugar. Realmente espectacular, ¿eh? Muy, muy lindo. No sé si con la cámara se va a llegar a apreciar, pero allá en el fondo se ve el centro de la ciudad de Posadas. Con todos sus edificios. Realmente maravilloso. Y, bueno, vamos a recorrer un poquito. Acá tenemos algunos locales. Por ejemplo, Pata Negra. Así que son muy reconocidos acá en Posadas. Lindos lugares para venir a tomar algo. Para pasarla bien con amigos, con la familia. Realmente muy, muy lindo. Y, bueno, vamos a recorrer. Vamos a hacer una recorrida acá a estos kilómetros. Creo que son dos kilómetros de playa. Muy lindos. Ahora después les voy a dejar acá bien los datos de lo que es Costa Sur. Realmente un lugar espectacular y que pueden venir a visitar. Y es gratuito, ¿eh? Es gratuito. Pueden venir y pasarla súper bien. Y, miren, acá tienen Pata Negra, ¿sí? Un lugar espectacular, muy lindo. Donde pueden venir a tomar su cervecita. Vamos a hacer la promo porque es un lugar muy, muy bonito, ¿sí? Por supuesto, como toda playa, tiene sus indicaciones de seguridad. Les vamos a mostrarla para que ustedes sepan si llegan a venir. Miren, tenemos guardavidas, código de banderas, prohibido el ingreso. Eso es cuando está la bandera roja. Río dudoso, cuando está así en ese color. Río bueno, cuando está celeste. Y, por supuesto, tormenta eléctrica. No se puede meter. Y aquí algunos teléfonos útiles en caso de alguna emergencia, por supuesto. Y realmente no es por nada, pero hay que felicitar a la municipalidad porque está haciendo un gran trabajo. Y miren lo que es. Miren, tenemos acá todas estas, vamos a ver, no sé, esos paradores, ¿no? Sí, son pequeños paradores. Y ya hay gente, ¿eh? Hoy es martes, día de semana. Pero bueno, estamos ya fines de enero y principios de febrero. Y ya hay gente, ¿sí? Descansando, disfrutando, jugando en familia. No vamos a molestar, no vamos a hablar con ellos hoy. Pero bueno, yo quería hacer una recorrida por acá, por la placita, ¿sí? Por la costa sur de aquí de Posadas. Y bueno, vamos a seguir mostrando un poquito. Miren, acá hay algunos locales que están cerrados porque es temprano, ¿sí? Como les decía, son las 12 del mediodía aproximadamente. Y la movida está un poquito más tarde, ¿no? Por supuesto, está cerca de las 3, 4 de la tarde, ¿sí? Aproximadamente. Y miren, los chicos juegan al voley, miren, en la sombra. No se quieren broncear, no se quieren broncear los chicos. Así que bueno. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien, bro? Bueno, la familia sale a disfrutar. Acá tenemos, ¿ves? Como les decía, no sé si se llega a ver, los guardavidas. Y, por ejemplo, ya vemos gente en el río, ¿sí? Que ya está disfrutando del agua. Ahora se nubló un poquito, ¿eh? Se nubló un poquito, increíble. Les digo, me cae el calor todo el video o antes de arrancar el video. Pero ahora, por suerte, amainó un poquito, bajó un poquito el calor. Está, miren, hay algunas nubes aquí encima, ¿sí? Y hizo que el calor no fuera tan, tan fuerte, ¿sí? Fíjense, hay familias allá jugando. Tenemos los guardavidas, ¿sí? Las guardavidas aquí. Cuidando por la seguridad de la gente. Y, bueno, es tempranito, como les decía. Pero ya hay gente, ¿eh? Hay bastante, ¿eh? Realmente que trata de disfrutar lo que es enero. Porque, bueno, mucha gente se va de vacaciones. Se va una semana, dos semanas. Hay gente que puede irse un mes. Entonces, depende del bolsillo de cada uno. Pero después hay que quedar en la ciudad. Y, bueno, realmente Posadas es una ciudad espectacular que te brinda este tipo de posibilidades. Y miren, a la costa del río, muy lindo tienen esta opción. O si no, también tienen el brete, un poquito más adelante, unos 20 kilómetros aproximadamente. Después les voy a dejar bien los datos aquí abajo. Y donde pueden disfrutar. Y miren, hay una zona habilitada allá al fondo. Hay una especie de valla o de línea que divide la zona. Donde está habilitado meterse al agua, al río. Y, por supuesto, la zona donde ya está más profunda. Y donde está el río un poquito más picado y más profundo, ¿sí? Y, por supuesto, por la seguridad de la gente no les dejan ingresar, ¿sí? Y, bueno, vamos a seguir un poquito mostrando un poquito los paradores. Fíjense, yo estoy en zapatillas realmente. Una locura. Difícil caminar así en la arena. Me cuesta. Me cuesta llegar y eso que estoy a cinco metros nada más. De acá, de la zona de los bares. Y, fíjense, bueno, como les decía, mucho cerrado por el horario, ¿sí? Me voy a ir a la vereda. Me voy a ir a la vereda porque se complica un poquito caminar. Ahí está. Y, miren, vamos a ver unos precios. Miren, acá ya dejaron un cartelito de esto que es Holly. El famoso Holly. De cara de yo de posadas. Pancho. Un panchito más una coca. 3.500 pesos. La birra mal hamburguesa, como dice acá, 8.500. Ellos venden pinta, si no me equivoco, ¿sí? Y 10 birras por 18.000 pesos, ¿sí? Si vienen en grupo. Está bien, ¿no? 10 birrita hoy, 18.000. 1.000 pesitos cada uno, no sé cuánto. Después hacemos bien la cuenta. Y vemos. También pueden tomar gaseosa, supongo, algún jugo, ¿no? Porque no todo el mundo toma alcohol, ¿no? No todos. Y, bueno, me voy a alejar un poquito de los bares porque hay algunos con música. Y ustedes saben que no puedo grabar porque YouTube me borra o me mutea el video, me pone mudo. Y, lamentablemente, no puedo grabar cuando hay música. Pero, bueno, volvamos un poquito a la arena. A caminar difícilmente en la arena. Y, miren, acá vemos más gente. Es tempranito. Miren, más gente divirtiéndose. Muchos chicos en familia. Y, bueno, hasta acá llega, miren. A toda esta costa, a lo largo ya hemos recorrido la mayoría de la playita. Así que, bueno, es un lugar, está, no quiero mentir, pero está, si vienen tranqui por la ruta costera, está fácil a 3, 4 minutos, ¿eh? Del centro de la ciudad de Posadas. Y el que tiene movilidad viene rápido. Y, bueno, a veces se pueden juntar con amigos y pueden venir con, yo qué sé, en un Uber, en un taxi. Y venir rapidísimos del centro de la ciudad. Mucha gente sale del trabajo y en familia, bueno, más en esta época, enero, febrero, pueden salir del trabajo y venir acá a pasarla lindo con amigos, con familia. Y, miren, acá vi unos zarcos, miren. Pueden jugar al fútbol. Allá atrás estaban jugando al volei también. Y, bueno, me está costando muchísimo caminar acá en la arena. Así que, bueno, amigos, este fue el pequeño recorrido por la costa sur. Mientras me estoy cayendo, miren, tenemos la arena, miren, se me caen los pies en la arena, bueno. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme en este video. Y les dejo con esta hermosa imagen de acá, de costa sur, Posadas, miren. Miren esa burbujita, miren, no, no, qué locura, amigos. Especial para venir y disfrutar en familia. Me agité, me agité un poquito. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartir con sus amigos. Y nada, hasta la próxima nuevo video de Leo en la calle. Y si vienen algunos videos espectaculares, vayas a ver desde qué latitudes. Nos vemos, amigos, que tengan un excelente día, tarde, noche, donde sea. Nos vemos, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.